hola amigos y amigas cómo están hoy les quiero hablar sobre la siembra y cosecha de yuca por acá vemos nuestra planta con tres meses miren qué bonita está súper hermosa vamos a pasar a ver la cosecha que obtuvimos en una planta que ya tiene más de seis meses así que vamos para allá por acá tenemos una planta que ya tiene más de seis meses y ya tenemos cosecha por acá estamos tratando de retirarla miren aquí tenemos una yuca ricas como alimento llena de nutrientes proteínas acá tenemos otra por acá miren qué bonitas yucas que tenemos por acá miren acá mis amigos qué buenas yucas bien desarrolladas vamos a compartirles también cómo se siembra cómo se siembra y cómo poderla nutrir para que tengamos una cosecha así está nomás es una plantita pequeñita miren por acá y miren qué buenas yucas que tenemos por acá se nos reventó una la vamos a seguir escarbando para poderla obtener y poderla consumir en nuestro hogar por acá les comparto una plantación de yuca que tiene tres meses de haberse sembrado miren qué bonita está por acá sembramos mucho más por acá tenemos una bonita plantación de yuca les estaré compartiendo cómo la vamos a sembrar para que tengamos buena plantación en nuestro huerto por acá tenemos mucho más para tener una buena cosecha necesitamos una tierra porosa una tierra suelta necesitamos un clima cálido para que nuestras yucas se desarrollen así que por acá les comparto esta hermosa plantación que tenemos también tenemos mucho más por acá por acá podemos ver mis amigos así que sembramos bastante yuca para para poderla aprovechar les estaré compartiendo cómo se siembra y también les quiero compartir que para poder obtener buenas buenas cosechas necesitamos aproximadamente seis meses así que vamos a cortar la la semilla para poder plantar la semilla es esta mis amigos las ramas que vemos por acá las ramas sazonas vamos a cortar de esta manera miren esta es la semilla que vamos a sembrar para para poder cultivar yuca vamos a cortar la aproximadamente unos 30 centímetros los trocitos de la rama de esta manera sí y así acá tenemos cinco cinco semillas para poder sembrar y poder cultivar nuestras yucas así que vamos a pasar a realizar el agujero cómo se siembran y también cómo vamos a nutrirlas para que tengamos buena cosecha así que vamos a pasar a sembrar la vamos a necesitar de un asadón como el que ven por acá y vamos a realizar un agujero pequeño donde vamos a sembrar nuestra yuca de esta manera esta siembra se realiza cuando inicia el invierno vamos a nutrir con gallinaza de esta manera y vamos a tomar la semilla las ramas para cultivar yuca de esta manera se siembra así miren así podemos poner otra por acá de esta manera lo vamos a dejar y luego le agregamos tierrita y eso es todo lo que tenemos que hacer y ahí la dejamos y está listo esperando seis meses para poder obtener una bonita cosecha así que este es todo el proceso para poder cultivar yuca espero mis amigos se hayan quedado hasta el final del vídeo de igual manera siempre invitándolos a que me dejen un buen like hacia arriba que compartan con sus amigos con sus familiares en sus redes sociales suscríbanse a nuestro canal si por primera vez ves nuestros vídeos te invito a que activen la campanita notificaciones para que cada vez que subamos un próximo vídeo sean notificados de igual manera déjame tus comentarios que te pareció el vídeo espero te guste pero lo más importante te sirva así que nos vemos en un próximo vídeo y que dios me los bendiga